Al ver la película de Thorn in Red, podemos darnos cuenta de distintos detalles bastante curiosos. Pues casi al finalizar de la película de Red, se nos muestra como el templo de la familia de Mei, se convierte en una atracción turística gracias al panda de Mei. Pero un detalle bastante curioso sería porque los turistas nos asustarían al ver un panda rojo, y ver como esta misma pasa de un humano a un panda. Pues la respuesta a esto se encontraría en la película de Luca. Al ver como casi al finalizar de la película, los monstruos marinos fueron aceptados por la población de Portoroso, lugar el cual después se convertiría en un lugar famoso y turístico. Esto debido a la presencia de los monstruos marinos. Y esto podría ser fácilmente confirmado al ver que en la película de Soul, mediante transcurre la película, se puede observar que en una ventana se encuentra un cartel pegado el cual dice Visita Portoroso, el cual nos indicaría que ahora Portoroso es un lugar famoso y turístico gracias a la presencia de los monstruos marinos. Esto queriendo nos dar a entender que tanto como la película de Thorn in Red, Luca y Soul se encuentran dentro de un mismo universo.